Chidi-bombón-ta Oyenga la va a poner a bailar Me gusta como ella baila Como ella lo mueve Su cuerpo me enamora Morena rebola Me gusta como ella baila Como ella lo mueve Su cuerpo me enamora Morena rebola Dale, dale, no pares Sacude la nena que tú sabes Se formó el party en la calle Hay que darle a las mujeres lo que quieren Si ella quiere mambo Hay que darle mambo Si ella quiere tanto Hay que darle tanto Quiere que la mujer despida cuarto Loco bañala con tu y los cuartos Pa' que ella se enamore de ti En los cuartos ella no sabe vivir Sin eso ella no es feliz No quiero un hombre que no tenga money Me gusta como ella baila Ah Como ella lo mueve Su cuerpo me enamora Morena rebola Me gusta como ella baila Ah Como ella lo mueve Su cuerpo me enamora Su cuerpo me enamora Morena rebola Ah Muévelo, muévelo llena Me gusta como se te mueve la tienda Estoy loco Me gusta como ella baila Ah Como ella lo mueve Como ella lo mueve Su cuerpo me enamora Ah Morena rebola Ah R.P. 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 Récord Ya va a la 23 Ya lo que es que lo que es mi gente Un saludo a la gente que está metiendo mano internacionalmente allá afuera De Prieto, MC Zunek, Mister Efecto, Angma, LFTN, Sensei, Coppa, Tableau, Panelli, Herb Young, G.O., Kevin Cash.